Es imposible no llorar con este video En este video vamos a ver 4 videos tristes 4 videos con los cuales seguramente lloremos En esta ocasión solamente invité a Yankee porque sé que era la única persona que puede llorar Yo siempre lloro, mi pasatiempo es llorar Lo sabemos por todos mis videos Así que vamos a empezar viendo el primer video Este es el primer video que vamos a ver de un perrito Hagamos una cosa, si ustedes lloran con algún video que vamos a ver Tienen que darle like Así vemos cuantas personas lloraron con este video, ¿va? Cúmplanlo Cuando están empiezas ya quiero llorar, güey Como un perro de familia, ¿no? Sí, pero como se embarazó Ya se volvió una carga el perro ¿Me está abandonando? Sí No sé Como un perro de familia ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. yo te quiero mucho tengo que ir por papel de baño la mierda o sea me da como sentimiento raro porque estamos como viendo un video para llorar que pendejada chicos es imposible que yo no llore viendo un momento triste y ver a un humano llorando por eso, es que a mi lo que me da tristeza es o sea me pongo en los zapatos del humano, digo si ese fuera mi perro wey es que es difícil no chicos vivir toda una vida con un perro y después tener que despedirlo creo que es lo más difícil, o sea recordar todos los momentos donde tu perro iba a recibirte cuando llegabas, cuando le das de comerlo paseabas, cuando dormías con él es difícil, Chunky te tengo el último video, la idea es intentar no llorar emotivo dios a un perro policía antes de ser sacrificado porque ustedes saben chicos que a veces hay que sacrificar a perros porque están sufriendo y es lo mejor para ellos chicos les digo esto ahora antes de que me olvide recuerden que vamos a hacer un show vamos a hacer un tour por México vamos a hacer juegos vamos a cantar nuestras canciones vamos a bailar vamos a hacer de todo y ustedes pueden participar en sus juegos así que por favor queremos que vayan recuerden que les dejo el link en la descripción para que compren sus tickets y nos puedan ver ¿ok? por ahora a Ciudad de México Guadalajara y Monterrey muñoz me cuña me cuña me cuña me cuña me cuña ¡isi mi must ¡Solta! Miren chicos, cuando veo a alguien llorando, un humano llorando por un perro, me lo contagia y me pone muy triste. Creo que esta es la primera vez que lloro en mi canal. Bueno, la primera vez no, pero las pocas veces. Sí, creo que he llorado como tres veces, creo. Es una de ellas. Pero bueno chicos, nada. Quiero hacer este video. Por favor denle like al video si lloraron con nosotros. Fue un video muy diferente de lo que solemos hacer. Tengo que ir por papel. Y voy a ir a abrazar a mis perros terminando. Acá está Linksram de Yankee, acá está Minsram. Vayan a seguirnos los dos. Los dos links en la descripción, ¿ok? ¿Algo que quieras decir? Aprecien lo que tienen y lo que tienen a su alrededor y más a sus mascotas. Que son los únicos que nunca los van a juzgar. Muy bien, bro. Bueno chicos, los queremos y nos vemos mañana con un nuevo video. Ese final se ve muy triste, ¿no? Una vez más. Bueno amigos, espero que estén muy bien. Los queremos mucho. Gracias por todo su apoyo, su amor. Y nada, comenten que les pareció el video, ¿ok? Si lloraron le tienen que dar like y suscribirse. Y compren sus boletos también, ya que están ahí abajo. Bueno amigos, los quiero. Chao, buen beso, por favor. Dea. Chao. 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 Gracias por ver el video.